¡Vamos allá! ¡Buenas noches! Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Zaira Zaira, ¿cuántos años tienes? Tengo 15 años 15 añitos ¿Cuál es tu sueño Zaira? Pues mi sueño, aparte de ganar Got Talent, es ser bailaora, bailar por todo el mundo, viajar por todo el mundo, bailar en grandes teatros, en grandes tablaos ¿Y si tuvieras que elegir? Es difícil Te digo, puedes dedicarte a ello o puedes ganar Got Talent, ¿qué eliges? Me lo estás poniendo muy difícil Bueno, actúa y luego me contestas Vale ¡Aplausos! 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 ¡Vamos allá! ¡¿Cómo que es eso? ¡Aplausos! ¡Romencona! ¡Parsa! ¡Parsa! ¡Señores! ¡Pu! ¡Para! 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 ¡Vamos! Que mira, mira... ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Que mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, ffuera, fútbol! ¡Fuera, ffuera! ¡Fuera, ffuera! con sólo 15 años y el arte que tienes tú puedes ganar con talent y bailar por el mundo en todos los tablos que tú quieras muchas gracias así que le puedes contestar al de las gafas que no vas a renunciar a nada porque tú te lo puedes permitir enhorabuena muchísimas gracias soy su representante no sé si lo sabía o también puedes contestar como persona libre que eres y artista lo que te dé la gana y no lo que te diga mi compañero has dicho que soy tu representante bueno todavía no creo que sí ya soy hombre no no que los nuevos talentos que te firmen rápido martínez no tengo que empezar a hacer esto más veces martínez no 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 firmes no firmes y está firmando sí sí zaira zaira es mi representada por favor un poquito de agua para zaira mi representada por favor un poquito de agua un poquito de agua quieres verdad zaira por favor venga dónde está ese agua por favor mi artista quiere agua por favor dónde está ese agua santiago por favor gracias que no te falte de nada zaira atienda a estos dos chicos y el coche está esperando vale nada son dos minutos alguna cosita más algo para picar perfecto santiago gracias puede retirarte muchísimas gracias santiago nada rapidito venga contadle zaira pisas fuerte nos hemos dado cuenta que no te faltan ni los tacones para 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 taconear para bailar la silla al principio yo pensaba que era porque faltaba un guitarrista digo a ver en qué momento sale que no está que no está iba a bailar sin guitarrista pero creo que me ha parecido muy original el que te quite los zapatos y digas mira es que no me hace falta no me hacen falta los zapatos para mostrar mi talento y todo mi arte muchísimas gracias a ver zaira digamos que si hubiera una capela de el tablao es lo que acabas de hacer realmente quitándole toda la melodía la armonía quitándole todo lo demás y quitándole todo el artificio porque al final quitarse de zapatos también es una manera de pisar directamente en el suelo y hacerlo a capela sí eso es lo que trataba de expresar que también puedo expresar con él con el cuerpo sin el sonido de los tacones que no deja de ser algo que nos ponemos para hacer más ruido con lo cual tú lo has hecho directamente tú sola yo te he hecho una pregunta al principio si tuvieras que elegir entre ganar con talent o dedicarte profesionalmente a esto no son incompatibles entre ellos mi compañero y recién estrenado representante tienes razón ahora te digo una cosa viendo lo rápido que has firmado estoy preocupado por ti estoy muy preocupado ahora aún está el tiempo de quitarle el puesto no 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 zaira aquí tengo la firma es que no sabes bueno yo como sé que además él se va a llevar un 20% de todo esto yo te doy un sí muchísimas gracias muchas gracias para que es un sí muchísimas gracias un momento un momento un momento un segundo te voy a hacer una llamada rápida a sarah varas un segundo sarah lo siento no voy a llevar tu carrera ya lo dejamos sí sí tengo lío vale no ya te explicaré por qué es que sí he cogido otra por ti sí zaira mi representada para mí es un sí muchísimas gracias que aún no te has suscrito